Fue la idea del Intendente Alberto Ricci de recuperar este espacio, hacer un circuito vial que funcione de lunes a viernes y bueno, estamos también con el inicio de oro y viendo cómo está quedando, es un aporte de la provincia de Santa Fe de casi 2 millones de pesos para repavimentar y poner en condiciones este lugar con cordón cuneta, vereda, que bueno, que va a embellecer también hoy lo que es la plaza y bueno, estábamos hablando con Fabián y lo hemos trasladado al Intendente también, que tenga los fines de semana un uso más con los vecinos, que sea un lugar que puedan venir los chicos con la bicicleta, más de uso recreativo este espacio, bueno, que va a estar en conjunto con la plaza. Personal de tránsito para hacer las pruebas de manejo, tanto de vehículos motorizados como de automóviles, no tenía, estamos en una calle que es una calle transitada, estamos cortando, bueno, esto es la idea, es que de lunes a viernes el personal de tránsito, todos aquellos vecinos que tengan que hacer la prueba de manejo, bueno, lo puedan hacer en este circuito. Esta obra es todo el ancho de la plaza, lleva un material en asfalto con cordón cuneta, se van a reponer todas las luminaria, se va a hacer todo un pintado, se hace una rotonda nueva, el objeto es ganar un espacio, un espacio público que hoy está en desuso para que lo pueda ser usado para un circuito vial.